¿R-R-Rut? Déjame que me desconcentras. ¿R-Rut? Calla, que no me dejas aborear las ramitas. Te deberíamos salir corriendo. ¡Ya mismo! No puedo. Lo estoy haciendo a la digestión y me la hará fiato. ¡Pi-pi-chú! ¡Socorro! ¡Socorro querida por nosotros! ¡M finance, hermanito! ¡El flato llamaba! ¡Pi-pi-chi! ¡Pi-pi-pi-chi! ¡Pi-pi-chi! ¡Pi-pi-chi! ¡Pi-chi!